Prensa Escuela, El Colombiano La propuesta fue muy significativa para los niños pienso que el objetivo era que ellos conocieran las partes del colombiano diferenciaran que se veía en cada sección como clasificarla y como nombrarla y pienso que se lograron los objetivos al respecto frustraciones, yo pienso que no hubo muchas más bien satisfacciones de parte de nosotras como profesoras y de los mismos niños fue muy gratificante dado que los niños desarrollaron como esa capacidad analítica a nivel de comprensión de análisis, de escritores porque se creían grandes escritores al llevar las narraciones y lo que escribían de prensa escuela entonces pienso que desarrollaron una cantidad de estrategias desde su experiencia a nivel cognitivo donde pudieron confrontarlas con las realidades con su fantasía, con la imaginación, con la creatividad con la originalidad que ellos a la edad que tienen que son los cinco añitos, las pudieron desarrollar lo mismo el proceso de la lectoescritura y en determinada forma la lógica matemática ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!